Así como de esta honorable legislatura. El día de hoy, hacemos este llamado con un solo propósito. Sumarse a la lucha, pues para Quintana Roo, representa un poco más de 10 mil kilómetros cuadrados. La historia siempre nos hace voltear al pasado. Acciones que hoy nos llevan a los quintanarruenses a recordar la firma en el Tratado de Guadalupe Hidalgo cuando se estipuló que México cedería a Estados Unidos nuestro territorio. La historia cambió para siempre. Hoy, los tres poderes hemos unido fuerzas con un solo propósito. Rescatar lo que es nuestro y devolverle a la tierra un futuro dentro de Quintana Roo. Sabemos que no podemos hacerlo solo. Lo que proponemos es dar el cumplimiento al decreto 303 y a lo ya publicado por el Diario Oficial de Quintana Roo y que se sumen todas las dependencias, que se sumen los municipios, los ayuntamientos, que se sume la sociedad civil organizada, las asociaciones, la iniciativa privada, que nos sumemos todos, como ya lo hicimos los tres poderes, para que defendamos nuestro territorio, para que cumplamos la ley y para que ese mapa sea conocido no solo por todos los quintanarruenses, por todos los jóvenes, por todos los estudiantes, sino también por todos los mexicanos. Como en alguna ocasión lo dijo el presidente Benito Juárez, la historia nos juzgará por nuestras acciones. Hago un llamado a los medios de comunicación y a todos a que nos ayuden a publicar y a demostrar el mapa oficial de Quintana Roo, el mapa completo, el bueno. Bueno, aquí se los enseño y les haré llegar el mapa a cada una de las dependencias, a todos los diputados y desde luego a todos los ayuntamientos. Es cuanto.